P-Game es una librería de programación para Python que está pensada para crear juegos. Cuando vamos a la web oficial de P-Game, p-game.org, nos vamos a la sección de crear, descargas, y lo único que tenemos que hacer es descargarnos un ejecutable que tiene en cuenta nuestra versión de Python. En este caso yo estoy trabajando con el Python 2.7, así que voy a descargar esta versión de aquí. Una vez descargada e instalada, cuando escribimos un script en Python, lo único que tenemos que hacer en la parte de arriba es escribir import p-game, y si se ha instalado correctamente deberíamos de tener acceso a esa librería de funciones. Cuando creamos un juego, el formato del programa tiene esta forma de bucle de juego, que es básicamente un wild infinito hasta que finaliza el juego, que es este wild de aquí, es este bucle, que lo que va a hacer es ejecutar estas instrucciones de forma continua hasta finalizar el juego. Pero antes de entrar en este bucle de juego, vamos a ver un poco cómo hemos hecho la inicialización. Como podéis ver, hemos importado la librería P-Game, hemos hecho un init que inicializa el modo gráfico, hemos creado una ventana, que esto lo que va a hacer es abrirnos una ventanita de 450 por 450 píxeles, y le hemos establecido un caption, es decir, un título a esa ventana. Este objeto que le hemos llamado reloj, lo que hemos hecho es que importe el tema del reloj interno del juego, para variar en nuestro caso a cuántos fotogramas por segundo queremos que funcione. Hemos declarado un par de variables más, una variable de tipo booleano, que se llama fin, que va a ser cierto cuando hayamos acabado el juego, y una x y una y para situar un objeto en medio de la pantalla. El bucle de juego siempre va a estar dividido en tres partes. En la gestión de los eventos, en la función de dibujo, el draw que le hemos dicho, y en la función de update. La gestión de los eventos lo que va a hacer es consultar los diferentes eventos de teclado, de ratón o de la ventana, y ejecutar acciones en función de esos eventos. Yo en este caso, pues hemos hecho un for que en la variable event lee cada uno de los eventos que se han generado, es decir, cada uno de los clics de las pulsaciones de tecla o de los clics sobre la ventana, y en este caso le hemos dicho que si el evento que se acaba de generar es un pGameQuid, que es cuando cerramos la ventana, le voy a decir que esta variable booleana sea true, y así la próxima vez que se ejecuta el bucle, pues directamente acaba el juego. Aquí es donde implementaremos los diferentes eventos de lectura de teclado y de ratón. En el apartado del draw lo que hacemos es dibujar los objetos. Entonces en este caso lo que estamos haciendo es que el screen, que era el objeto de la pantalla, le vamos a hacer un relleno de color negro, los colores los hemos especificado con tres números, RGB, rojo, verde, azul, le hemos pedido que nos dibuje un círculo, pGame.draw contiene toda una serie de funciones para hacer diferentes dibujos, en este caso le hemos pedido que haga un círculo, dentro de la pantalla screen, ya que podríamos tener definidas más de una pantalla, con estos colores, que en este caso es rojo, rojo, verde, azul, 255.00, la posición va a ser XG, y este va a ser el radio del círculo. Estas funciones las podemos consultar de forma fácil dentro de la propia web de pGame.org. Y el pGame.displayflip lo que hace es volcar el dibujo sobre la pantalla gráfica. Me explico, cuando uno trabaja con gráficos, cuando se dibujan elementos en la pantalla, realmente no se dibujan al tiempo real, sino que se están dibujando en una especie de memoria caché, que vamos a llamar framebuffer, y con el display flip lo que hago es que esa memoria caché, que yo he rellenado con los diferentes eventos, la traslado a la pantalla, hago un flip, cambio la memoria, ese framebuffer, por la pantalla gráfica, y entonces en el nuevo framebuffer vuelvo a dibujar los nuevos elementos. Esto se hace para evitar que el dibujo de los elementos se haga línea a línea, o se vea algún tipo de flickering. Así de esta manera se dibuja todo en la pantalla de golpe. El apartado update, que también lo podríamos haber puesto en la parte de arriba, lo que hace es actualizar la parte conceptual del juego. Es decir, yo estoy dibujando un círculo, pero este círculo tiene una posición que es XY. Dentro del update es donde yo voy a actualizar esas posiciones, o voy a actualizar las colisiones, o es donde voy a actualizar los diferentes elementos del juego, las interacciones que tienen, y después en el draw será cuando se dibujará. Por último, cuando salimos de este while, pues tengo un pGameQuit, que lo que hace es cerrar el juego. Para ejecutarlo, vamos a hacerlo de dos maneras. La primera es, yo he escrito este script, lo voy a guardar, y me vengo con una ventana de símbolo de sistema, y escribo Python y el nombre del script, juego1.py. Ejecutar, y entonces me crea la ventana de juego con lo que habíamos visto. Cuando hago un quit, se cierra la ventana de juego. También podemos utilizar otro editor de texto, como puede ser Sublime, o alguno de los otros editores de texto, que hay varios y algunos realmente buenos e interesantes. Sublime me gusta mucho, porque lo que podemos hacer es decirle, en el apartado de Build System, que estamos trabajando con Python, y cuando le hacemos un build, un ejecutar, compila el juego y directamente nos aparece la ventana. Esto nos evita tener que abrir el símbolo de sistema y ejecutarlo a mano. Además, esos códigos de colores y ese reconocimiento de la orientación me van a ayudar mucho a la hora de trabajar con los scripts en Python.